Esto es lo que se siente al aterrizar en Marte. Las celebraciones de la NASA tras el aterrizaje de la sonda InSight fueron de lo más destacado en un año extraordinario para la investigación en el planeta rojo. Con un sismómetro franco-británico y una sonda de calor alemana, la sonda InSight es la primera que estudia el interior de Marte. Es la primera vez que nos concentramos en estudiar el interior. Con otras sondas como Pathfinder o Curiosity, estudiamos el medioambiente de Marte para ver si hay agua, si hay hielo, para ver cómo ha cambiado el clima durante 4 millones de años. Pero esta misión es diferente. Vamos a colocar un sismómetro en la superficie de Marte. Todo salió bien para InSight desde el aterrizaje. Sin embargo, Marte cuenta con la reputación de sorprender a los científicos y en 2018 lo hizo con una tormenta de arena que cubrió todo el planeta. Un polvo fino cubrió la superficie del planeta rojo y la visión se oscureció rápidamente para el todoterreno Curiosity. Para los científicos fue una oportunidad única. Tuvimos tiempo de tomar algunas medidas de referencia antes de la tormenta. Así que pudimos ver la evolución completa pasando de ser una tormenta local a una global para después terminar viendo cómo se disipaba. Marte depararía otra sorpresa más cuando el equipo de investigadores italianos identificó, gracias a un radar instalado en la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, un lago de agua salada en el polo surmarciano. El agua en estado líquido siempre ha sido un prerequisito para que pueda haber vida. No significa que la haya, pero es una condición necesaria para que exista. La búsqueda de vida en Marte se ha tomado en serio. El todoterreno ruso-europeo ExoMars, actualmente en construcción, será enviado al planeta rojo en 2020, que ya cuenta con seis naves espaciales y dos sondas. Nuestra visión de Marte ha cambiado en los últimos 20 años. Es un planeta mucho más dinámico de lo que nos imaginábamos, y se debe a que ahora contamos con observaciones de alta resolución con las que vemos los cambios que se van dando. Quizá los seres humanos podamos presenciar esos cambios dentro de una década, ya que la empresa privada SpaceX ha reiterado su intención de enviar humanos al planeta antes de 2030. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!